Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Clarification, clarification, clarificación, clarify, clarify. Clarificar, clarify, clarify, clarificado. Ahora repasemos la lección. Clarification, clarificación, clarify, clarificar, clarified, clarificado. Clarificación, clarificar, 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 clarificar.